Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos al canal. Hoy, bueno, pues es miércoles 11 de julio. Han aparecido, bueno, pues nuevos temas relacionados con la sensación, que pueden tocar de lleno a familias muy importantes en este reino de España. También tenemos el caso de este señorito que aparece aquí, bueno, pues, que es un golden boy, el chico de oro, que ayer se fue para la Juventus, al parecer, bueno, pues, porque no se igualaba el contrato, pero luego el Madrid se igualó y al parecer hay voces por ahí que dicen que él lo que quería era que el Real Madrid hiciese cargo de la deuda que tenía con Hacienda y, evidentemente, una sociedad también muy deportiva, pues no puede hacerse cargo de algo que un señor no hacía. Bien, luego volveremos a este tema, tocando, bueno, pues, aspectos relacionados con esto que está pasando, pero voy a poneros solo un trozo de una película que se llama Incautos, para que veáis lo que se puede hacer en la corta distancia. Y ya no digo nada, bueno, pues, temas como el señor Dante, el abogado este, que se dedica a grandes relaciones offshore, que, como decía Eduardo Inda hoy en la tele, pues, si vas con 5 millones de euros se te ríe de ti en la cara y, bueno, pues, al parecer ya el caporal de todo esto que está transcurriendo estos días y que, bueno, pues, que veremos en qué termina, ¿no? Como os digo, os voy a poner un cacho aquí de la película hasta que os digo que nos cuenta, bueno, pues, cómo se hacen estas cosas. Era Navidad, una buena época para el timo de Nazareno. Se compran mercancías al por mayor en una empresa a la que pagas únicamente los primeros pedidos. Luego tú revendes este producto a precio de saldo. La empresa que montas es legal y contratas a los empleados dándoles de alta en la seguridad social. Ellos nunca saben que trabajan para un timador. Es importante contar con un representante legal y no puedes elegir a cualquiera para este cargo. Si surge algún problema con la policía, toda la responsabilidad caerá sobre él. Pablo, Pablo, ¿me vas a firmar mi nombre? Aquí. Fernando, Fernando. Aquí me pones tu nombre. ¿Cuándo me vas a dar el dinero? Ahora, ahora tú te vas a dar para abajo y le dices al gordo que te dé una botellita de lo que quieras. Eso. Muy bien. Esto para ti. Y ya eres presidente de la compañía, ¿qué tal? Pues, estupendo. Bueno, pues esto es de cómo funcionan las cosas, ¿no? Parece todo muy pintoresco, parece todo muy raro, pero realmente las cosas son así. Así, búscate un hombre de paja o una mujer de paja, en su caso. Y, bueno, pues puedes utilizarlo para hacer lo que te va a encargar. Lo mismo cuando montes una sociedad pantalla en un país, un paraíso fiscal. Bueno, decíos que, bueno, que lejos de lo malo que pueda pasar a este señor, ya, bueno, pues evidentemente a mí preocupa mucho más lo que pueda pasar a estas personas o lo que pueda pasar, bueno, pues hoy en día a estas personas de este país que se llama España. Creo que hablo bastante claro. Creo que, bueno, pues intento dejarles cosas bastante clares de hacia dónde van los tiros, de qué se está cociendo en este país que se llama España, que está ocurriendo en este país que se llama España, y que, bueno, que durante un montón de años se estuvieron permitiendo cosas. Lo triste, lo triste, y es que compatriotas nuestros, cuando critiques a estas cosas, te llamen de todo. Yo no sé si, y es que tan ciegos que no lo quieren ver, o, y es que, bueno, pues todos anhelarían ser personas como éstas, o como éstos que se dediquen a, bueno, pues hacer cosas que son un delito, ¿no? El problema está aquí, el problema está en que nosotros generamos guerras donde nos interesa para que la gente, para que los ricos, la gente con capacidad, hoy ya no se diferencia entre pobres y ricos, sino ya mucho más allá, ¿no? Gente que pueda acceder a instrumentos para hacer que más personas puedan encontrarse en esta situación. Bueno, espero removerles conciencias, de conciencias de aquellas personas que tengan corazón. Como siempre sabéis que este vídeo podéis utilizarlo porque está bajo el formato Creative Commons, o sea, se puede compartir, se puede pasar entre todos, y esa llegaría. Gracias por vuestra presencia en este canal, como siempre, muchas gracias, y un abrazo. Hasta luego.